Queremos describir el tipo de transformación que ocurriría en la función básica f. Damos y es igual a 4 por f, igual 1 4 x f, y igual f, y igual f. Mirando estos primeros dos, aviso como estamos multiplicando f por una constante donde f sería los valores de función o valores y, y desde ya que los valores mienten en el eje vertical, estos dos me darán un estiramiento vertical o una compresión vertical. Pero entonces para los próximos dos avisos como estamos multiplicando x por una constante lo que luego afectará la entrada de la función. Y las entradas mienten a lo largo del eje horizontal o eje x, y por lo tanto, en este caso, estos dos nos darán un estiramiento horizontal o una compresión horizontal. Para mejor entender lo que está pasando aquí miremos algunas notas y algunos gráficos. Consideremos primero y es igual a a por f donde y igual f. Sería el gráfico de esta función media aquí en azul. Consideremos primero lo que sucede cuando a es mayor que 1. Digamos a igual 2. Aviso si graficamos y es igual a 2 por f. El gráfico está verticalmente estirado. La razón por la que está verticalmente estirada es por fin de encontrar los puntos correspondientes en 2xf. Multiplicamos cada y coordinada de la función básica f por a, o en este caso 2. Porque estamos multiplicando cada coordinado por 2 digamos que este gráfico sería estrechado verticalmente por 2. Aviso como los valores de función de la f van de 0 a 4, pero los valores de función de 2xf van de 0 a 8. Ahora consideremos cuando a está entre 0 y 1, o más específicamente digamos cuando a igual 0.5 o 1 o 2. Aviso la gráfica de igual 0.5xf se comprime verticalmente por encontrar puntos correspondientes en 0.5xf. Multiplicaremos cada coordinación de la función padre f por 1 o 2. Y por tanto podemos decir el gráfico de 0.5xf comprendría verticalmente f por 1 o 2. Volver a nuestros ejemplos, si tenemos y es igual a 4 por f. Esto verticalmente estirará f por 4. Y para y igual 1 4xf esto verticalmente comprendrá f por 1 4. Ahora para estos siguientes dos ejemplos consideremos y igual f. Y otra vez, aviso primero en azul tenemos el gráfico de la función básica y igual f. Y ahora vamos a considerar cuando b es mayor que 1, más específicamente digamos b igual 2. Aviso, el gráfico de igual f está realmente horizontalmente comprimido. Aviso a lo largo del x-axis la función de padre va de menos 4 a más 4, pero f solo va de menos 2 a más 2. Por lo tanto, en realidad es la mitad de la función de los padres. Hablemos de por qué eso tiene sentido. Aviso sobre la función de los padres, este punto aquí y este punto aquí representaría cuando f igual 0 y f igual 0, pero aviso en f la entrada sería 4, y menos 4 cuando x igual 2 y menos 2. Porque la entrada es 2xx cuando x igual 2 hexaneutón es f aviso de que tenemos f o f, que nos da el valor de función de 0. Y cuando x igual menos 2 a entrada sería 2x menos 2 dando nosotros una entrada de menos 4. Para encontrar puntos en la función f desde los puntos correspondientes en la función padre f realmente multiplicaremos cada coordinación x de f por un b. No b así en este caso, aviso como b igual 2, así que multiplicaremos cada coordinación de x en la función padre f por 1 2. Y por esto decimos que cuando b es mayor que 1, f comprendrá la gráfica de f horizontalmente por un b así que el gráfico verde está comprimido horizontalmente por 1 2. Y cuando b está entre 0 y 1, digamos 1 2 o 0.5, aviso como el gráfico está horizontalmente estirado. Aviso como el gráfico rojo va de menos 8 a más 8 a lo largo del eje x, y la función de su padre solo va de menos 4 a más 4. La razón que debe tener sentido de nuevo es porque aviso cuando x igual 8 y menos 8 multiplicaremos estos x valores por 1 2 para determinar la entrada en f. Cuando x igual 8, 0.5 por 8 igual 4. Y sabemos f igual 0 de la función de los padres, y cuando x es menos 8, 0.5 x menos 8 igual menos 4. Sabemos f igual 0 de nuestra función de padres. Una vez más para encontrar puntos correspondientes de f cuando b está entre 0 y 1, multiplicamos las coordenadas x de la función de los padres por el recíprocal de b. Un b aviso aquí b es 1 2, el recíproco de medio es a siemens 2. Así que multiplicaremos cada x coordinación de la función de los padres por 2 para encontrar puntos correspondientes en f. Volver a nuestros últimos dos ejemplos, para y igual f. Esto comprenderá horizontalmente f por 1 5. Y para y igual f, esto estiraría horizontalmente f por 5. Que de nuevo es un recíprocal de b así, por ejemplo, si consideramos la función básica f igual x cuadrado. 4 x f sería y igual 4 x cuadrado. Y igual 1 4 x f sería y igual 1 4 x cuadrado. Y para f la entrada es ahora 5 x, tanto tenemos y igual 5 x cuadrados o 25 x cuadrados. Y para y igual 1 5 x tenemos y igual 1 5 x cuadrado, que sería igual a 1 25 x cuadrado. Y para y igual 1 5 x cuadrado, que sería igual a 1 5 x cuadrado. Espero que encontraron esta explicación útil. Y para y igual 1 a 누가 gustar, que medaértula para menos más愚 KE Glasgow. 7 x cuadrados. E igual a 2 3 x cuadrado. 7 x cuadrado. Gracias.